Música Once años han pasado desde aquel 6 de septiembre de 2007 en el que Laura, Eduardo, Marina y María Esther perdieron la vida. Ocho años desde entonces, once años perdón, en los que el dolor de una familia puso en acción a esta mesa 6 de septiembre con el acompañamiento siempre de autoridades municipales y provinciales. Cada año el dolor y su recuerdo se actualizan como el de todos aquellos que por la misma razón, consumo no responsable de alcohol, perdieron la vida. Una mesa que cada 15 días une voces para trazar líneas de trabajo que sustentan lo que pregonamos, consumir con responsabilidad. Si bebiste no manejes, cuidémonos entre todos y no olvidar que siempre alguien te espera. El repaso de cada una de estas frases emblemáticas conlleva el propósito de lo que hacemos, apostar a la vida. Y le voy a pedir a los funcionarios por ahí o algún legislador, algún representante nuestro que no me deje saludar porque yo critico. Yo lo único que pido, ¿saben qué? Para los chicos, para ellos, para nuestra juventud. No pido para nadie más. Nunca pedí nada para mí. La gente que está en la mesa sabe que yo nunca pedí un centavo para hacer nada. Pero le voy a pedir a los funcionarios, los que ocupan algún cargo por ahí en la provincia que no me dejen de saludar. Que siempre la crítica la hago, pero la hago constructiva, que me pueden llamar y sentarse y podemos tomar un café y ver que si estoy equivocado que me lo hagan saber. Y sí, hay cosas que reclamar, hay cosas que reclamar para los chicos, ¿no es cierto? Porque son el futuro. Si todos hablamos del futuro, hablamos de nuestros hijos. Tenemos que hablar de que sí, que ellos son el futuro, pero tenemos que hacer acciones para ellos. No tenemos que dejar lo que vayan en palabras nada más. Hay cosas que me ponen mal y lamentablemente las tengo que decir. Cuando yo veo estos informes, cuando yo veo estos informes, me causa mucha tristeza. Me causa mucha tristeza, ¿saben por qué? Porque hay 6.200.000 para los cerveceros. Un millón más para los cerveceros. Pobrecito. Pobrecito, la verdad que lamentablemente ojalá dan mucho trabajo. Y bueno, no me quiero meter en el negocio de ellos. Comprendo el dolor y la indignación de Julio, de los padres, de todos nosotros con el tema del alcohol. Primero, simplemente un homenaje a los jóvenes. Ustedes piensen que eran... ...cursando el secundario, muchos de ellos, con todos los sueños. Que salieron la noche, como salen nuestros hijos. Porque ninguno estamos exentos. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos. Ninguno. Porque si pensamos que no nos va a pasar, a nosotros mismos estamos equivocados. El tema es la responsabilidad de cada día, de cada momento, de cada instancia. Y sí, hay mucho por hacer. Hoy, casualmente, les quiero agradecer profundamente que se hayan llegado hasta acá. Está el Consejo Nacional de Seguridad Vial sesionando en Bariloche. Y está su director, está el director provincial, acá presente, el presidente del Consejo. Les agradezco mucho que hayan llegado a un lugar de mucho dolor, como yo decía hoy a la mañana, cuando nos encontramos. Pero también de resurrección, porque en cada dolor, en cada dolor hay un poquito de resurrección. Y esa resurrección vino de la mano, primero de los papás, de Julio, de los papás, de los chicos. Y después de una comunidad que se hizo cargo, o una parte de nuestra comunidad que se hizo cargo, a través de la mesa 6 de septiembre.